Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que caza y se va. Lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Lobo domesticado, tu loco enamorado, tu más cosas fiel. Te han dicho de mí, una y tantas cosas. Que es trampa mi amor, y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Lobo domesticado, tu loco enamorado, tu más cosas fiel. Tú, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Tú, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu más cosas fiel. Yo, 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 yo. Gracias por ver el video